Buenas amigos, mi nombre es Alexander Vargas, representante para XL Energy Drink para Latinoamérica. Estamos contentos de estar acá en Expo Antac, trabajando y buscando clientes. Cualquier información, cualquier duda que tengan sobre nuestra empresa, nos pueden encontrar en la página web www.liquiddrinks.com y con todo gusto podríamos hacer negocios con personas interesadas, sobre todo en la distribución mayorista, en varios países de Latinoamérica que andamos buscando de una marca que ya estamos en más de 80 países y creciendo cada día. Gracias.